Hola que tal a todos, bienvenidos a tu vuelta al canal, estamos de vuelta a un nuevo video de Castlevania Symphony of the Night chicos Y en este video les voy a enseñar como conseguir la Axe Armor chicos, la armadura del caballero hacha chicos Este truco o este código secreto es fácil de obtener ya que en internet esta plagado de todos los códigos secretos del juego de Castlevania Symphony of the Night chicos Pero lo voy a enseñar aquí porque mucha gente pregunta como conseguir esta armadura La armadura del caballero hacha chicos la puedes conseguir dropeada de un enemigo en tu juego normal No necesitas poner este código al inicio del juego pero mucha gente quiere intentarlo como modo reto, pasarse el juego con esa armadura Aunque la armadura es muy fuerte, los jefes no te duran nada porque quita bastante Pero la capacidad de salto de esa armadura es pésima chicos, así que no es muy buena para avanzar en el castillo simplemente para matar bosses Pero hay una posibilidad de iniciar con ella en el inventario que es muy fácil chicos, es darle directamente en crear o cargar partida Vamos a iniciar una nueva partida, vamos a poner la palabra o el código secreto en este caso que se llama Axe Armor Vamos a ponerla, vamos a poner todo el código secreto que es esta En peor que significa Axe Armor, como te lo acabo de decir, armadura del hacha chicos Esta armadura parece tu inventario, no pasa nada chicos, así que pongas esta palabra Axe Armor En vez de Richter, Maria o Alucard o el nombre que tu quieras pon Axe Armor y va a funcionar chicos Vamos a darle en ok, vamos a directamente matar a Drácula, no importa en el tiempo que mates a Drácula chicos La armadura va a aparecer de si o si en tu inventario, voy a avanzar rápido, no me interesa Vamos a conseguir los corazones de aquí, no pasa nada chicos, Drácula posiblemente me pegue porque no me interesa ahorita No me interesa realmente el combate contra este hombre, vamos a darle, si lo que tu quieras Drácula Ya sabemos tu frase aquí de PSP que no me gusta Me voy a poner esto y vamos a hacer una pequeña lluvia, lluvia ácida le decía yo de pequeños chicos Porque necesita una bestialidad a Drácula Oh no, soy una iglesia, me matan Give me power No, papá ya no hay monsters, acabaron Ay me pega Le tengo miedo a Drácula chicos Drácula sale mis pesadillas Ah no, eso es cuando Drácula, digo como a Lucas se lo joyan, eso sale mis pesadillas Ay me pegaste, oh Drácula me mataste Ya se murió chicos, en peor te pegó, eres malo jugando, no pasa nada chicos, te golpea Me acordé que hay gente que literalmente te dice que muchas veces los trucos no funcionan porque te golpea Drácula No pasa nada que te golpee chicos, empezamos con 75 de HP, no importa si no te golpea Se dan cuenta, empezamos con el truco anterior de iniciar con un poco más de HP Si no me hubiera golpeado chicos, hubiera empezado con 80 de HP Así que no pasa nada chicos Y vamos entrando con Drácula Pero el casillo de Drácula, que pasa Bueno chicos, ya estamos en el casillo de Drácula Y en peor donde está el armadura no la veo Vas a ir a tu inventario chicos, vas a ir donde dice equipar Y donde está el cuerpo, la armadura Te vas a poner, aquí está, armadura del caballero H chicos Nos baja la defensa pero nos sube el ataque a 52 Esta armadura chicos, no te la quita la muerte Porque hay personas que me han preguntado, en peor ¿Te quita la muerte la armadura? No chicos Vamos a avanzar hacia donde está la muerte, nada más para enseñarles que no es posible Acaba de instalarse algo en mi computadora Así que ese sonidito lo siento No pasa nada Vamos rapidito chicos, miren, la armadura con H es rápida Pero la desventaja es que todo la lanza volando Como es muy pesado Alucard, no puede moverse tan bien chicos Con esta armadura es demasiado lenta en cuanto al salto Miren el salto, miren el brinco O sea, es una porquería chicos, el brinco Espero que no enseñárselo Ahí está, ahí está, estofado Y listo chicos, vamos ahora a quitarnos la armadura Porque no puedo saltar chicos Con la armadura no se puede saltar Es imposible saltar tan alto Y bueno, aquí está, vamos a saltar aquí Y justamente vamos a llegar contra la muerte Voy rápidamente contra la muerte Porque es un... no sé por qué la gente dice eso De que te la quita la muerte Pero te voy a enseñar que no te la quita Siempre me gusta más o menos destrozar Medio teorías que suben en internet Porque hay teorías de que ciertas cosas Hacen en el juego y cambia algo en la historia O algo Y siempre es bueno poner este tipo de temas en vivo En el que se dan cuenta chicos Alucard no alcanza chicos Tengo que quitarme la armadura Y volvérmela a poner Hay un modo reto en mi canal Haciendo este reto Y... ¿Qué creen? Borrar la partida de manera estúpida Y bueno chicos Llegamos contra la muerte Me voy a poner otra vez la armadura De caballero hacha Para que vean que no me la va a quitar Del inventario Vamos a llegar contra él Y va a aparecer la muerte Justamente a Alucard Ya está quitando nuestros objetos Miren, me acaba de quitarlo de siempre Alucard está enojado obviamente Le acaba de decir cosas malas Sobre su mamá Y que su mamá calaca Y aquí está chicos Tenemos nada en el inventario Pero seguimos con nuestra bellísima armadura Del caballero con hacha chicos Aunque no la hubiera tenido equipada chicos No te la quita chicos Nada más te quita los objetos de Alucard Y el collar de J O el collar de J Pero no pasa nada chicos Puedes recuperar todos los objetos Pasando todo el castillo Bueno, avanzando en la historia Pero ojalá te haya servido este pequeño truquito chicos Ya saben si te gustó el video Apoyarme con un like Suscribe el canal Si estás inscrito Dale click a la campana Para que te diga notificaciones Cuando haga directo Porque últimamente estoy haciendo directo Todos los días chicos Gracias a las donaciones Y a las suscripciones Muchas gracias chicos Por la gente que dona Luisai y Shotmon Son los millonarios aquí Que siempre están haciendo Posibles estos directos chicos Que hago a veces Y chicos Síganme en Twitch Ahorita jueves y viernes también Siguen mis redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Están los links directos chicos Cualquier duda o comentario Déjamelo en la caja de comentarios chicos Aquí abajito Y si nada más Les doblan peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video chicos Hasta pronto Hasta luego